Ja, Zumba Fitness, once again, ja, ja, Professor Pete, ja, ja, from the Caribbean, to the world. A las chicas que no bailaron porque se marchó Maui, en la hora de que lo hagan porque ya volvió tu vida. No se piensan, no se confunden, no se olviden de Maui, ese chico lleva la nota en rasgos y aquí no te. Y Maui se desarma, cuando los te bailan, le gusta la soca, él está en su nota. Maui se desarma, cuando los te bailan, le gusta la soca, él está en su nota. Ye, 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 eres o Maui, ye, 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 baila para ti. Ye, 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 eres o Maui, ye, 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 baila para ti. Pa, pa, vamos a ver, me gusta como baila usted Pa, pa, para que que le bajas el volumen a tu Música sabrosa, como una tambora Música que baila, para vacilarla Por la cara mía, está pura alegría Como dice mami, que rico, que no Ay, 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 bailándome sabroso está Ay, 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 bailándome sabroso va Ay, 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 con él todas quieren bailar Ay, 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 ma hueso lo quiere gozar Mawes se desarma, cuando a vos te bailan Le gusta la soca, él está en su nota Mawes se desarma, cuando a vos te bailan Le gusta la soca, él está en su nota Ey, 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 yeh, maires o mawe Ey, 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 baila para usted Ey, 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 eres o mawe Ey, 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 baila para usted Maue, que nombre bonito, mijito, mi hijito, mi hijito, si baila bonito Como mi abuelito, champeta y soja, desde chiquitico Bailando sollao, bailando sollao, subiendo los niveles con sabor amelao Puro rampao, puro tonao, latino contento, tu sábido animao Wow, tú estás pegado, wow, tú estás montado, wow, tú estás sollao, wow, Mau es ranqueado Ay, 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 con él todas quieren bailar, ay, 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 ay Mau es solo quiere gozar, y Mau es se desarma, cuando más te bailan le gusta la soca, él es de su boca Mau es se desarma, cuando más te bailan le gusta la soca, él es de su boca Baila y Mau es, Mau es goza, Mau es se mueve y desarme en la denosa Imahue baila, Imahue, Imahue goza Dos Imahue se mueve y pasarme la denosa Imahue no para, Imahue te llama El chico tiene una fiesta que a la gente ni me llegó Imahue con soca, es una nota Y es que las nenas están hoy de fiesta como goza Baila con ganas, baila con ganas Pa' que la gente sienta este flow que nadie para Imahue se desarma, cuando vos te bailan Le gusta la soca, el es de su nota Imahue se desarma, cuando vos te bailan Le gusta la soca, el es de su nota Eres o Imahue, baila para ti Eres o Imahue, baila para ti ¡Gracias! ¡Gracias!